nos salvamos algo muy buena temporada sin haber jugado nunca en segunda b y demás y claro me cambia un poco el panorama y me renueva el gfb y ese mismo verano hago la primera temporada con el primer equipo cuántos años te renuevan me renuevan solo ese año porque era mi último año sus 23 vale entonces me renueva solo ese año y me toca hacer la pretemporada me acuerdo en alemania con el primer equipo y desde el primer momento como que confía mucho en mí quién era el entrenador del primer equipo en ese momento era cosme en contra el entrenador y luego hubo muchos cambios durante ese año porque el equipo estuvo ahí peleando el primer equipo estaba peleando por el por el descenso por el por salvarse vamos por la salvación y ese año soy muy importante en el gtfb juego todos los partidos hago goles hago muy buen año aparte de estar todo el año con dinámica primer equipo como es en plan rollo para un jugar para un chaval que tú al final eres un chaval era súper joven y venía de estar el villalba hace nada y menos al ir a una pretemporada con el primer equipo tú como afrontar eso dices al final es como la ilusión de todo niño no que te hace primera división al final me lo lo si lo recuerda y lo siento como muy natural todo porque como siempre he estado en contacto con ya con una cantera muy buena con jugadores como morata lo que demás que ya estaban jugando en primera pablo sarabia que estaba en ese equipo lo veía todo como muy cercana incluso a lo mejor más cercano de lo que de lo que debería haberlo visto porque pues bueno al final o sea no obviamente tenía una motivación y unas ganas increíbles cara y nada al final sub 23 en segunda vez y primer equipo del getafe que en ese año donde estaba en primera primera empresa o sea con qué jugadores coincidiste allí pues estaban pablo sarabia medilace en la cita pedro león alexis ruano todas esa época de que luego hubo un cambio generacional pero el getafe es el que se emitió que también digo que hace de que tuvo varios años en primera medio de esa gente que tal que tal era esa gente entrenando y en el día a día pues justo ese equipo yo creo que estaba muy acomodado en primera división porque si los pedro león o la cita juan rodríguez gente veterana que obviamente son súper competitivos son profesionales son gente que lleva cuando lleva cuando 10 15 años al fútbol en primera división pero el getafe ser un equipo sin esa exigencia que te dé que te da la primera división estaban cómodos cómodos si no si no era eso no veías esa ambición a lo mejor de que ambición seguramente sí pero esa exigencia que te da un club con un betis no la tenían porque por forma asocial por el tipo de club que es y eso pues estaban viviendo en madrid primera división cumplían cumplir pero no yo creo que no era el nivel nos salvamos o sea el equipo se salvó de primera visión que se ha olvidado pero eso no falta un pelín yo creo de profesionalidad nunca pero de exigencia al final te están pagando unas cantidades muy altas y tienes que cumplir pero si es cierto lo que dice de claro si es que si no hay nadie que te exija ya si desde la directiva no te sigue la afición del getafe pues a lo mejor no se interesa presión y lo que dice al final jugadores a lo mejor que llevan mucho tiempo ya claro los que has nombrado yo voy a entrenar a pablo sarabia que es una parte de ser muy muy bueno si a mí me parece un futbolista como la culpa de un pino y entrenando se lo veías de si el hambre venía y este es el de los pocos que tienen hambre de la plantilla porque había mucho jugador como extranjero que venía de vuelta sabes sería pues a pablo que es amigante mío pues se le notaba mirado ha llegado y dónde está y se le notaba la exigencia y él y la competitividad que tiene un jugador de élite que es el ahora psg hablando de alguien único y ahí qué pasa pues ahí lo que te cuento hago muy buena temporada en segunda ve aparte de ir pues no sé yo si 15 partidos convocados con el primer equipo o tres partidos de copa del rey titular y demás contra la almería y contra el villarreal en cuartos de final de copa del rey titular casa vuelta de en casa contra el villarreal y ese villarreal no tenía que ser llenar moreno y unidos santos se sigue los tres de arriba de siempre que tiene que son unas máquinas muy bien y qué tal ese partido pues bien que perdimos 0-1 por un pero a ver ellos habían ganado 1-0 en la ida y obviamente les valía el resultado entonces nosotros llevamos la iniciativa jugamos creo que dos o tres compañeros del filial y porque por ese entonces era aquí que sánchez flores el entrenador y nos daba mucho protagonismo porque el club lo necesitaba porque había muchas bajas y por situaciones del club no subieron estábamos 23 jugadores siempre en dinámica primer equipo y nos dio la confianza de jugar ese partido porque le da obviamente más más peso a la liga y se notaba en que las correcciones que hacía aquí que sánchez flores te las hacía a ti como canterano igual que a otro que iba a jugar el domingo eso se y lo valoramos mucho y teníamos confianza y estábamos muy a gusto allí pero bueno y cuál tú que has pasado ahora lo contarás pero tú has pasado por muchas categorías aquí en españa también fuera pero aquí en españa ha pasado por muchas cuál es la principal diferencia que tú notas con los de primera división pues para mí siempre lo he dicho los controles punto número uno porque tú que juegas al mismo nivel que yo ahora mismo muchas veces los que controlan y salen los que controlan y con el control se va ya saben qué hacer ya pues eso en primera división es por tres el control te lo da todo para controlas un en un ejercicio en un entrenamiento en primera división un control haces un control malo has perdido el valor a ver en nuestras categorías pues a veces pues no hay menos ritmo y menos no menos ritmo porque hay mucho mucha intensidad y es muy profesionalizado el fútbol ahora mismo pero yo creo que son los controles sobre todo los controles y el y el ritmo de juego en tres cuartos de tres cuartos para adelante si te iba a preguntar eso yo creo que lo de tres cuartos para adelante ahí se nota la diferencia y un jugador de primera división te encara y el partido que yo jugué contra el villarreal villarreal era un equipo replegado que le vaya el resultado y yo jugué de doble pivote yo toqué mucho balón era muy cómodo y decía joder qué fácil se juega en primera división pero claro pasabas de tres cuartos hacia adelante y no pasaba superar a un rival nosotros encima un equipo como el jetafe que que no es técnicamente tan tan tanto a lo mejor talentoso como el villarreal pues no nos cerraban y no fuimos capaces de tuvimos ocasiones pero no fuimos capaces de adelantarnos en el mercado o sea yo no puedo estar más de acuerdo en lo que habéis dicho